Estamos empezando a hacer la convocatoria de hace un tiempo porque Familias Solidarias no solamente es para las vacaciones y las fiestas, sino que también se los invita para que durante todo el año los chicos puedan egresar con Familias Solidarias. El proceso, digamos, para ser Familias Solidarias es que tienen que ir a inscribirse en 9 de julio 206, primer piso. Van a ser evaluados por el psicólogo, la psicóloga y por un trabajador social que va a la casa, ve cómo es la situación habitacional, digamos, dónde va a estar el chico. Obviamente que tiene que ser una familia que esté predispuesta a dar amor, contención, cuidarlos y que se sientan uno más de la familia, digamos. La Familias Solidarias, quiero aclarar, que no tiene que estar inscrita en el registro, en el RUA, en el registro único de adoptantes. Y una vez que pasan todos esos requisitos, se ingresan a la residencia. Por ejemplo, alguna familia quiere varones de 6 a 10 años. Bueno, con aquel que tenga más feeling no es que ellos se van a elegir, sino con aquel que tenga más aproximación. Se hace la vinculación progresiva, primero en la residencia, después salidas transitorias y después ya pueden salir por fines de semana, vacaciones y así sucesivamente. ¿Cuántos chicos hay justamente en la espera? Y ahora tenemos aproximadamente 23, 23 en todas las residencias. Lo que quiero aclarar es que evitamos el tema, porque me preguntan mucho, el de los bebés. ¿Por qué? Porque el de los bebés es donde más uno, cualquier persona, se engancha y cuesta, digamos, regresarlos otra vez a la residencia. ¿Se encariñan muy rápido? Se encariñan, todos, como cualquier persona. Nos encariñamos muy rápido con los bebés, entonces tratamos de evitar eso. ¿Cuántas familias ya tienen inscritas? Y nosotros manejamos un cupo de 25 familias que vienen desde siempre, pero se van renovando, algunas salen, otras van, pero más o menos entre 20 y 25 familias tenemos. ¿De qué edad de chicos estamos hablando? Tenemos, bueno, los bebés que dije esa parte, y después tenemos de 3 años hasta 18, chicos de 18, los que más cuesta y que llamo a la comunidad, dar a su buena predisposición y solidaridad a los chicos adolescentes, porque tienen muchos prejuicios con ellos, la verdad, y es muy difícil conseguir familias solidarias para ellos. Así que los invito a que puedan acercarse a la dirección de niñez y adolescencia, para que puedan conocerlo a los chicos y poder ser familia solidaria de los adolescentes también. ¿Dirección y un teléfono? Bueno, la dirección, como dije, 9 de julio 206, primer piso. El teléfono al que tienen que comunicarse es el 4436-371.